Mientras tanto, hoy hemos consultado al secretario de Tierras Municipal, Alberto Parada, acerca de dos temas conflictivos. Uno tiene que ver con un loteo que también se estaría dando en el barrio Gas del Estado y por el cual también hay protestas por parte de los vecinos que ya se han manifestado ante División Noticias. Y el otro es este tema, el de la Plaza Catamarca. Esto decía el funcionario municipal acerca de estos asuntos puntuales. Bueno, estuvieron conmigo, la gente estuvo conmigo, me vinieron a preguntar cómo era y por qué era y yo les expliqué cómo era, eso es todo tierra municipal. Primero que el planteo que vienen a hacer ellos es que no quieren que le abran más calles. Yo creo que se equivocan porque no es un barrio privado. Los barrios privados están en tierras municipales y por lo tanto la municipalidad puede disponer de las tierras siempre y cuando se pueda y no perjudica a nadie. Ellos decían que hay una cañería, teóricamente, ¿qué pasa? Pero se respeta todo. Esa mensura está autorizada de, van a ser prácticamente hace dos años. En el 2016 se autorizó la mensura. ¿Qué pasa? Que vienen a ser planteo porque ellos dicen que van a meter otra gente en el barrio que no es del barrio. Entonces yo les expliqué y les dije que en el 2012 nosotros derogamos la ordenanza de los hijos del barrio porque me parecía una ordenanza muy injusta y discriminatoria porque en realidad hacer eso fue como los barrios que no tienen tierra, los descendientes de esos hijos no van a tener donde estar. Entonces me parece que en lugar de hacer una ordenanza a los hijos del barrio tendrían que haber hecho uno de los hijos de Comodoro que es más amplio. Y les pongo siempre ejemplos, ¿no? Roca, Pueyrredón, Jorge Iuberi, el mismo José Fuch. No hay lugares. Entonces esos chicos no van a tener nunca. Entonces se enojan porque nos mandamos personales. Que es el único lugar donde nosotros podemos manzanar. Hay una mensura hecha y hay creo que son 7 o 8 lotes que están ya marcados y la idea un poco es que esto lo habló Abel Bollero con la gente, con la unión vecinal. La idea es colocar a esa gente que no tiene ubicación, que está en la prida y que no va a poder seguir quedándose en esos lugares porque se va a involucrar de nuevo, trasladar a esa gente a estos lotes y en los terrenos que deja la gente hacer una especie de paseo que se una con la parte de la plaza que va a quedar. No se le va a sacar toda la plaza, es una punta de la plaza que ya están marcados los lotes. Y esto es lo que pasa a veces por ahí la gente. La gente como que se resiste. Y se resiste la gente, pero se resiste a la gente y tiene que ver que nosotros tenemos coordenados porque la demás gente también necesita. Son propios vecinos de la prida. Claro, son propios vecinos de la prida que van a ir ahí. No es que vamos a llevar a otra gente, como dice la gente, el dos. Es que son gente de la prida. Y la prida no tiene más tierra. O sea, la poca tierra que hay en la prida, además privada, o es de petroquímica. Entonces tenemos unos problemas graves. Y bueno, Comodoro está así y la gente por ahí se cree que cuando tiene un lugar ya nadie más tiene que estar sentándose en ese lugar.